Tres meses, es muy juguetona, le gusta salir de la calle y pasar en el coche Es medio vaga Ven para acá, Maqui, ¿a dónde vas? A ver, a ver, ¿quieres subirte a la patineta? Ven, Maqui, aquí, subete a la patineta Sí, ven, eso, eso, muy bien ¿Vas a jugar con la patineta? Sí, eso, eso, muy bien A ver, a ver, ahí está, a ver Eso, ay mira, qué amor Eso, pero ¿a dónde quieres llevarla? Ven, 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 ven Ven, Maqui, estás fuerte, traete para acá a la patineta Ven, vamos a enseñar algo fuerte Maqui, Maqui, muy bien Eso es, mira qué bonita, qué fuerza tienes De negocito, mira Eso, a ver, te ayudo, te ayudo Eso, tú solita Oye, Maqui tiene mucho, de verdad que no se ve fuerte, pero sí Maqui tiene obediencia avanzada y fantasía Camina en dos patas, hace zig zag Y anda en patineta Su dueño, Patricio Mendoza Adelante Patricio Mendoza Patricio Mendoza Patricio Mendoza Patricio Mendoza Patricio Mendoza Junto Abajo Punto Quieta Abajo Siéntate Abajo De pie Quieta Te ves Sube, sube, sube Quieta Arriba Arriba, sube, quieta, ahí, quieta, muy bien, empezamos, atrás, 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 eso es, muy bien, junto, quieta, sube, sube, eso es, muy bien, quieta, junto, siéntate, a punto. Ahí, siéntate, eso es, entre, suelta, junto, eso es, arriba, muy bien, eso es, junto, eso es, pierna. Aquí está, Maki, que nos sorprende su entrenador, ¿podemos tener algo? ¿Podemos ver cómo saltó en dos patas otra vez? Sí, claro. Adelante, por favor, Pricky. Maki, arriba. Arriba, aquí. Síguelo, 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 síguelo. Maki, espérenos, Maki, espérenos. Síguelo, 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 síguelo para el salto. ¿Cómo le haces para que brinca? Suelta. Le tienes que decir brinca. O sea, le dices arriba y luego brinca. Ah, ok. A ver. Suelta ya. Suelta. Suelta. Eso es. Aquí. Arriba, brinca. Arriba, brinca. Arriba, brinca. Arriba, brinca. Aquí. Arriba, brinca. Arriba. 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 Es eso. Brinca. 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 Arriba, brinca. Arriba. Acérquense a nosotros, por favor. No cabe duda que cada día nos sorprendemos más con las habilidades de estas hermosas mascotas. ¿Qué dices, Mario? Bueno, este... Doy la calificación o opino primero, Raúl. ¿Las dos cosas? Las dos cosas. Bueno, para mí es un 10. Está, esta perrita maquia está súper entrenada, es súper inteligente, súper hábil con todos los juguetes que trae su amo y yo creo, no creo, estoy convencido de que se merece un 10. Así que, un 1. Ya, bueno, Mario, yo también pienso que está muy bien adiestrada, Mac y felicidades, le doy un 10. Ana María, la cadera. Yo también le doy un 10, me gusta mucho cómo bebece y por eso me dice que... Nuestra fuerza, Katia. Calificación secreta. Mi calificación secreta. El perro trae muy buen adiestramiento, llevas mucho tiempo adiestrándolo, te felicito. Puedes seguir y seguir avanzando un poco más. Calificación secreta. Y este es bombón. Ay, es un ases de año y medio. Su comida favorita es la salchicha. Aquí, mira. Mira lo que te tengo aquí, tía. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. A ver, a ver. Térdame, térdame. A ver, aquí, aquí, aquí. Se quedó enamorado de Mac y... No, pero ¿qué crees que no va con él? Mira, mira. Mira, bombón, bombón. Térdame, por favor. No, no, espérate. Pero escúchale. Escúchale. Vamos a platicar. Ven, ven, ven. Aquí estoy, aquí estoy. Eso. Aquí. Pélame, pélame, pélame. Ven. No, no. Esto me estaba programando. Me quedó. Mira. Sup. 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 Bueno, sit. 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 No. Perdió el bombón. Amanda perdió el bombón. Voy por él. Bombón brinca obstáculos, camina en zigzag, sabe bailar y lo que más le gusta es echarse a correr. Su dueño, Miguel García, adelante. Sí. Sí. Bombón. Sit. Miguel. No, sí. Se vale. Cómete la vaca. Arriba. Arriba. Vamos. Cuálate. Tres. Uno, dos, tres. De regreso. De regreso. De regreso. De regreso. Uno, dos, tres. Arriba. Miguel. Arriba. Bien. Te podemos ver del otro lado. Sí, sí. No, verte la retaba. Esperate, ya. Eso. De regreso. Venga. De regreso. De regreso. De regreso. Vamos. Venga. Eso. Arriba. 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 Uno. Bombón se vuelve a tres puntos. Y lo hace. ¡Hacemos! De regreso. De regreso. De regreso. Miren. Arriba. Arriba. Bien, bien, bien. ¿Más difícil, Raúl? Sí. Más difícil. Lo vamos a hacer más difícil. Y lo hacemos con dos aros humanos. Y lo hace. Sule. Arriba. Lo hace así. Vamos. Dos. Dos. Tres. ¡Pero no! ¡Vente! De regreso. De regreso. Que se resuelvan. Lo va a hacer. Juntos. Lo hace. Así. Vamos. Juntos. Eso. De regreso. De regreso. Eso. Más difícil, Raúl. Raúl, más difícil. No, ya. Se nos acabó el tiempo para lo hicieron genial. Acompáñanos de este lado con bombón. Y mientras llegan, Mario del Río. Es un perrito bombón muy simpático. Y se merece un ocho. Bruno Sáenz. Me gustó el bombón, pero siento que los trucos son básicos. Nueve. Ana María, la guerrera. Un nueve. Y casi a nuestro juez de oro. Falta todavía un poquito más. Debes agilizarlo un poco más porque se siente inseguro. Ahí está su calificación secreta. Bienvenidos a Ciudadio. ¿Qué tal, Bruno? Es un macho de raza criolla. Y tiene tres manos. Lo que más le gusta es que lo apapachen y lo consientan. Mira lo que le acabo de enseñar. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Está saludando. ¿Eh? Quiere comer. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, muy bien. ¡Ay, Dios! Muy bien. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay! Fuaces. Se para en dos patas. Camina. Pecho tierra. Da bolteretas y se hace muertito. Su dueño, Jesús Cortés. ¡Ence vale! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guasi, Jesús! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Es ok! ¿Me empezó? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hélo! 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 ¿Cómo? ¡Faz! ¡Ah! ¡Con más! ¡Ay, qué amor! ¿Qué es lo que puedo ver? ¡Comás, pegue! ¡Pegue! ¡Pegue! Pegue 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 Gracias por... Ay, 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 es hermoso No, ¿ya se enamoró? No, ¿ya se enamoró? ¡Bernas, dígaselo! ¡Bernas, dígaselo! ¡Ahhh! ¡Fúdase! ¡Fúdase que lo he enamorado de esta mierda! Me lo voy a llevar a mi casa ¡Bienvenidos, Mario del Río! ¡Fúdase! Está muy bonito ese criollito ¡Pero le voy a poner un 7! ¡Fúdase! ¡Ay! A mí me gustó Fúdase, me cayó bien Sobre todo porque no había nada perdido ahí en Sobretaña ¡Ajajaja! Ana María Un 9 Le falta un poco de entrenamiento todavía Muy bien No te preocupes, lo hicieron muy bien Que tienen mucha carisma, así que bienvenidos ¡Ay, bienvenido! ¡Ay, bienvenido!